... ... ... ... ... Se viene el complemento del partido y ahora tenemos esperanza que entren dos equipos a la cancha porque en el primer tiempo solo un equipo participó del partido ¿Qué? ¿No le gusta que jueguen con el arquero? ¿Qué silban? Interceptando el pase Y salía el pase, maricón Ahora Caldwell No, está bien, preferible esa huevada que pierdes el balón ahí Bien abierto Messi Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás Ahí están buscando el contraataque Es un genio pasando la pelota Nuevamente una pelota El compañero no regala una Bien hecho Como tenía que ser Reventando la bocha La bocha que cambia de dueño Entra bien pero no se queda con la pelota Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Ahora Caldwell Willis Busca un carril para afuera Esa pelota se va por el costado y lateral Guerrero Y el árbitro está pitando otro penal en contra de este equipo La sala máximo está aquí La sala máximo La sala máximo Dale, no importa Aquí se aprende Bueno muchachos, bueno Y le cae otro gol a este equipo Que necesita una canasta más grande Le ha dejado la pelota con quien está el rival Al otro que vuelve a pasar por el arco Este chico está intratable No le sacan la pelota Todos los jugadores tienen una Esta fue la tuya Juan Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Muy bien la defensa Que interviene en el último instante No por abajo Papi Señores sigan jugando Dejo el árbitro No ha sido penal El público se lo vuelve loco Apenas se le ve el balón Pero es buena entrada Messi Y con elegancia Revienta la pelota Solo 20 minutos Le están quedando este partido Messi Se asoman y la ve clara Lejos Sin duda alguna Esto es falta Después de este partido Por favor todos entren al Se equivoca Va la entrega Al lobby Otra vez la bocha Cambia de dueño No hay deuda Sobre esto Estero libre Máximo Si te tienes que ir a dormir No hay problema O si tienes que irte No hay problema Yo entiendo No, no, no puedo Despertase a los hinchas Porque me parece que Ahora si gritamos No, solamente bueno Era para darle Los puntos de vista Ahí lo encontró Bien metido Entre líneas Atento que se viene Una ocasión Y la jugada Que no se concreta Y ahora se van a lanzar Desenfrenados El ataque En la contra Alta la presión Alta la presión del rival Ah, todo le estaba saliendo bien Hasta ese momento Será posible que tengamos El resultado Que ahora vemos Mario Yo no me lo imaginaba Yo me estoy flotando A los ojos Para mí Es un sueño Valor interceptado No han completado La jugada Le regalaron La banda Y corre Con tranquilidad Buen Cintro Cintro Que quede en el rival Pero no le dejan El peligro Se viene Saque de manos Les está costando Un mundo Sacar la pelota Con esa presión Que buen servicio Lo deja de calar Gol Buena pelota Entre líneas Hay chance El árbitro central Adiciona dos minutos más Ahí está el córner Tsunami de oportunidades En el área Casi lo convierten Desde el tiro De esquina Marito Sí Y estas oportunidades No se pueden aprovechar Porque no se puede aprovechar Porque no se puede aprovechar No, no, cómo no Mucha comba Mal van las cosas En un equipo de fútbol Cuando ni con la mano Pueden entregar bien una pelota Era una jugada Que prometía Pero la Se ata Volta a la mano El goedo 2 4 4 5 5 6 6 7 12